No muevo de lado, no, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona A mí no me olvido hasta si quiero un poco Baby, no me llames que yo estoy ocupada Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Se larga, la noche está buena, mambo violenta y final problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Picochito, picochito ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Ya no tengo nada más que decir Para decirle hace falta mucha clase ¿Hola? ¿Ale? Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído El maldajo que me manda maloquito Es un negocio y ya no me interesa Yo decidí que esta noche se sale Ay, esa cara me pone malificada Ahora yo te adelanto por la derecha Largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culta Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Ya no estoy Sabes el peligro, baila conmigo sin pisos Tienes el Más caro, más rico, más fino y más elegante Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Hoy me comes remordimientos Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Por alimentar mi orgullo, lo quiero Ella lo que quiere joder, vacilar Bebé yo no puedo negar esto que siento Ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l par Si no, no No me busques que aquí no queda na' na' de na' Que la llamen, le da lo mismo que la quieran o la amen Otro que me lleva a la disco a play Vivimos a ser un pato, solo Suelo, oh, oh, que esa música me encanta Dale ponte bandida, quítatelo hasta que vacila Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya lo que quiere joder, vacilar No me llames que yo estoy ocupada Si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Mandé tu falso amor de vacaciones Tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Mejor me quedo sola ¿Quién sabe? ¿Qué tal te está yendo con él? Sin nadie que me falle Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Como nadie te conoce Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Por tu querer Eres mi diosa y yo porque hasta muero Pa' muestrarte que yo soy tuyo En las costillas me trajo tu nombre Bicochito Bicochito Ya tira puya pero yo sé cómo hacerte caer La voz del celular En los tóxicos que La voz del celular Si nos dejan solo en el hospedaje No es una pendeja si así tiene bandigaje Tiene tigera en la Salud mami Salud mami Ese culo me pone sato Se pone bicha pero yo me ato Juro con Obvio que tú Mil cosas quieres hacer Otra cosa es brujar Tengo un novio nuevo Que me hace Pam, 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 pam No sé si te lo han dicho antes Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Vamos a ser un pato Un buen intitulo a mi fe Le ha arrodido a tu merced Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Otra copia es brujar Da lo mismo que la quiere no la ame Otra copia es brujar Estar soltera está de moda Para la mierda y nunca vuelvas